Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sugoi Hunter. Como os prometimos la semana pasada, hoy os vamos a enseñar a hacer este maquillaje simple, sencillo, fresco y natural en 5 sencillos pasos. Así que, vamos allá con el vídeo. El primer paso es, como no, la niebla. Sin embargo, a la hora de aplicarnos una niebla hay que tener en cuenta un par de cosas. La niebla no se coloca recta hacia el rostro, sino inclinada, de manera que la niebla no nos golpee el rostro, sino que caiga precisamente como una niebla sobre él. Después, para que nuestra piel absorba la niebla, nos daremos ligeros toquecitos sobre la cara. El segundo paso es la BB Cream. A la hora de aplicar la BB Cream no necesitamos más que una pequeña cantidad bien esparcida por el rostro. Con esto es más que suficiente. Distribuimos la BB Cream a toquecitos por todo el rostro y luego la distribuimos en movimientos circulares desde la parte interior del rostro hacia la parte exterior. Recordad extender bien la BB Cream hacia el cuello. Si además nos ha sobrado un poco de BB Cream, como es de caso, podemos retocarnos las ojeras y pequeñas imperfecciones como granos o rojeces que tengamos. Un truco para tapar las ojeras es aplicar la BB Cream o el corrector a toquecitos y no arrastrándolo, ya que así la cobertura es mayor, pero el producto se implementa bien a la piel. Después de este paso es muy importante limpiarnos los dedos y la mano. El tercer paso son las cejas. Las cejas son el marco del rostro. Para hacer nuestras cejas con una máscara para cejas, las peinaremos primero en sentido contrario y luego en sentido correcto al pelo de la ceja. Si nos salimos un poco con nuestra máscara de cejas, es muy fácil retirar el exceso del producto simplemente pasando húmedo. Vamos a repetirlo con la otra ceja. Primero peinamos en dirección contraria y luego peinamos en la dirección correcta de las cejas. Nuestro cuarto paso es el rímel. A la hora de aplicar el rímel hay que hacerlo de manera correcta. La manera correcta de aplicar el rímel es la siguiente. Esta parte del cepillo se llama gupillón y es la que soporta todo el producto que nos vamos a poner en la ceja. A la hora de distribuir correctamente el rímel debemos asegurarnos de que el gupillón se mueve de la siguiente manera. En zigzag subiendo y a la vez que hacemos el zigzag subiendo debemos ir girando nuestro rímel hacia afuera de manera que el movimiento sea este. Lo que conseguimos moviendo el gupillón en zigzag ascendente y girándolo es que las pestañas tengan una cobertura óptima además de una buena distribución del producto lo cual nos va a evitar pegotes y pestañas que se peguen unas a otras. Repetimos en zigzag ascendente y mientras hacemos este movimiento vamos girando el gupillón. Vamos a verlo en práctica. Vamos a verlo en práctica. Veámoslo otra vez de nuevo con las pestañas del otro ojo. Volvemos a tomar producto y de nuevo zigzag ascendente mientras rotamos el cepillo. Y de nuevo con las pestañas del otro ojo. Desde aquí quiero hacer un paréntesis y puntualizar una cosa. No me he rizado las pestañas así que estas no quedan todo lo levantadas que podrían quedar. Si antes de aplicaros el rímel de esta forma os rizáis las pestañas el look va a ser mucho más llamativo y las pestañas quedarán más levantadas y darán un efecto mucho más abierto y mucho más despierto al ojo. El quinto y último paso de nuestro maquillaje son los labios. Nosotros vamos a usar tinte. Hay muchas texturas a lo largo del tinte. Cremosas, fluidas, gel. En mi caso voy a usar un tinte de textura líquida que nos dará un toque de color sutil pero natural y que igualmente estará ahí y nos dará un aspecto más sano al rostro. Aplicar los tintes de textura líquida, si bien no proporciona una cobertura alta, sí que deja, como ya he dicho, un aspecto muy natural. Simplemente deslizamos el tinte sobre nuestros labios y juntamos nuestros labios un par de veces. Y bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por este vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como veis es muy muy sencillito, lo podéis llevar tanto a pasear o a tomar el café como al trabajo, así que multiusos. Espero que os haya gustado y nos vemos el próximo jueves en el canal. ¡Chao, chao!